Hace un par de días se registró una balacera en la famosa Plaza Garibaldi, lugar icónico de la Ciudad de México por albergar a un sinfín de músicos y mariachis. De acuerdo con Excelsior, el saldo final de esta balacera fueron seis muertos, y varios heridos quienes estaban gozando de unas buenas chelas. Acaba de ocurrir una balacera en Garibaldi. Clientes deben evacuar de emergencia a la plaza. Ya llegó la policía. Twitter.com barra i2stcpsgvm Penile Ramírez, arroba Penile Ramírez, septiembre 15, 2018 Una investigación realizada por diversos medios como el gráfico reveló que Garibaldi tiene una turbia historia que reveló el origen de esta balacera, la pelea por el narcomenudeo, escuchando la cucaracha y que empiezan los balazos. Escuche cuántos disparos fueron almohadilla Garibaldi, almohadilla balacera, almohadilla balazos, almohadilla la cucaracha, almohadilla pulque, almohadilla tenampapic.twitter.com barra d8ll4gsdbb, Giovanni en Manuel Topiltzin, arroba Topiltzingio, septiembre 15, 2018 Garibaldi cuenta con un nombre clave, para las mafias de la Ciudad de México, La Perla, pues al día recibe poco más de 5.000 personas, y registra hasta 8.000 visitantes en un fin de semana. La silla rota detalló que Garibaldi es un auténtico tesoro para dos de los líderes del crimen organizado del momento, la Unión Tepito, de Roberto Mollado, alias El Betito y la Fuerza Antiunión, liderada por Sergio Flores, el Tortas. El origen de la pelea a muerte por el territorio de Garibaldi tiene registros desde principios de este año, y la importancia de controlar este lugar resulta en ganancias millonarias, pues testigos afirman que en La Perla hay poco más de 500 narcomenudistas quienes surten diversas sustancias nocivas como marihuana, cocaína, heroína y cristal. Graciela fue testigo de la balacera que se desató en Garibaldi, asegura que en la arroba pgjdf-cdmx pudo reconocer a uno de los tres mariachis que disparó y ya está detenido. Digital también informó que el lugar atacado el pasado fin de semana perteneció a la Unión Tepito hasta diciembre del año pasado, sin embargo, el grupo del Tortas asesinó a El Rey Chi, lugar teniente del Betito en Garibaldi. Plateo en inmediaciones de Garibaldi deja a tres personas muertas y cuando menos cuatro lesionados, servicios de emergencia laboran en el lugar. Arroba suma guión bajo cdmx, pic.twitter.com barra xsfmdf de bkq, Lupita Juárez, arroba Lupita Juárez, septiembre 15, 2018. Desde entonces, se ha encarnizado una pelea a muerte por el terreno de Garibaldi y de acuerdo con las primeras pesquisas, seguidores de El Betito quieren recuperar la perla como de lugar, con información del gráfico, la silla rota y Excelsior fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.